Son niñas tus ojos, verdes como el mar te quejan Porque son niñas tus ojos, verdes como el mar te quejan Verdes los tienen los Nayarén, verdes los tuvo Minerva Y verdes son la pupila de la Azor y del Profeta Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos creen que te afean Pues no lo crean El verde es gala y ornato del bosque en la primavera Entre sus siete colores brillantes el iris los tenta Las esmeraldas son verdes y las ondas del océano Y laurel de los poetas Tu mejilla temprana rosa de escarcha cubierta En que el carmín de los pétalos se vea a través de las perlas Me parecen tus pupilas Húmedas, verdes, inquietas Tempranas hojas de almendro que al soplo del aire tiemblan Porque son niñas tus ojos, verdes como el mar te quejan Verdes los tienen los Nayarén, verdes los tuvo Minerva Y verdes son la pupila de la Azor y del Profeta Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos creen que te afean Pues no lo creas, pues no, ay no, 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 no lo creas Es tu boca de rubí, púrpura granada abierta Que en el estío convida apagarla hace con ella Me parece que enojada tus pupilas se entellean Las olas del mar que rompen en la playa marimeña En tu frente en que corona, crepo de oro lancha trenza Me va la cumbre en el día, su postrera luz refleja Y entre las rubias pestañas junto a las hienes semejan Broche de emeralda y oro y un blanco armiño sueta Porque son niña tus ojos verdes como el mar te quejan Quizás si negro o azul se tornara luz sin fiará Porque son niña tus ojos verdes como el mar te quejan Verdes los tiene los nadie, verde los tuvo Minerva Y verdes son las pupilas de la Azor y del Profeta Y sin embargo sé que te quejan Porque tus ojos creen que te afean Pues no lo creas Pues no, no, no No lo creas No, no, no No lo creas No, no, no No lo creas No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.